Fuck, bitch, motherfuckers Yo sé que hay gente que no me va a entender Que muchos criticaran, que muchos dirán que es fama Yo sé que hay gente que no me va a entender Que pensarán que hago esto por mujeres en la cama Yo sé que hay gente que no me va a entender